Buenas gente, hoy volvemos a Final Exam, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Se acerca una horta, es el mejor momento. ¿Es arriba? Puede ser. ¿Qué es esto? Una trampa es lo que es. Esto no lo he visto yo antes. Esta parte no la he visto yo antes. Vale, a la izquierda de todo hay un hacha de bombero. A la izquierda de todo abajo un hacha y a la derecha de todo abajo un lanzallamas. Serían las dos armas que hay aquí. Y ahora vamos a llevarnos esto a donde toca. Con saltitos. Un saldito de vez en cuando y podemos ignorarlos. Vale, quedan dos muestras de cadáveres. ¿Qué? ¿Hay que traerla aquí? Sí. Buena. Queda una muestra de cadáver y recoger una de esas mierdas. Están reventando. Te estás reventando, eh. Están reventando. Vale, lo traes tú. Perfecto. Munición al tope. Apoyo por la muestra de cadáver. Tu 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 tu. Que casi lo tenemos. Se acerca una horda justo ahora. Vale. Tengo la muestra. Tengo la muestra. ¡Ah! Y han tumbado a Ange ¡Uepa! ¡No, cabrón! Voy ¡ perdu! ¡ip Ari! Cancelo ¡Alien! ¡Alien, queridos! ¡Dr Puisar! ¡Mojo, maravilloso! Vale, vamos allá. A correr. Cuidado ahí, vamos yendo hacia la máquina y hay que levantar a Anshu. Que seguramente tenga la muestra del cadáver. A ver. Ah, no, 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 lo tenéis. Vale, perfecto. ¿Qué nos queda? Encontrar al ayudante y traer muestras de flores. Pues a correr, a por el objetivo. Tengo aquí una de hecho. ¿Qué cabrón? Vale. Podremos coger más de una muestra. Está por ver todavía. Mira, qué bien. Ahí está. Entiendo que aquí la ayudante. Vale, ayudar al ayudante a llegar al laboratorio. Vale, entiendo que hay que traer un tapón que tengo yo. O sea, hay que poner el tapón, esperar a que pase y luego coger, sí, coger el tapón. Mierda. No, 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 no. Qué bien. Qué bien que venga un atado. Un poquito de fuego por aquí. No, no, no. No, no. Cuidado vale pues ahora ayudamos a esta vamos con ella que seguramente ha encontrado a nosotros y se ha quedado quieto efectivamente y los que tengáis muestras metedlas aquí en la máquina ya clases de cocina lanzar a los monstruos a la batidora vale hay que coger cuatro tipos de monstruos entiendo que son cuatro hay que lanzarlos ahí dentro para los explosivos ahora para este no sirve esto es de los perretes no tienen que ser de los que explotan y estos que? y los voladores que? no, pero es que explotan nada hay que ir a... ¿eh? no, hijo de tu madre me ha tumbado ahí está nos queda uno eh, lo tengo vale ahora cuatro perretes oh cuatro perretes y cuatro aéreos puede ser no, pero cuatro perretes si no se no se cuáles son los otros son los oscuros y los los moscardones estos no yo ya no se, hemos metido tanta mierda perretes perretes del punto de morir se me ha escapado yo voy a meter todo y que se paren ellos ya vale control ahora si que somos cardones ahora si que son moscones ahora si que son moscones y ahora estos son los que se cuelgan del techo y ahora estos son los que se cuelgan del techo pues no se quien es que son los... los de estos no meted todo lo que haya y algunos serán y algunos serán ahí está todo lo que pase bueno, si me dices que vamos a desprotegerlo un poquito de fuego un poquito de fuego vale, mantener al gran millón apartado básicamente y esto es libre de enemigos a ver si atraigo el gran millón vale, he atraído el gran millón a ver si lo mantengo entretenido mientras vosotros iniciáis de enemigos ahí donde está el científico se va a reventar el cabrón se va a reventar el cabrón se va a reventar el cabrón ahí estamos pues vale perfecto las dos armas desbloqueadas confirmamos a ver me quedo con las armas nuevas y habilidades sí, por supuesto vale, luego voy a tener que tirar por esto perfecto perfecto volvemos y todo a punto no, espera no, 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 no casi la liamos ahí está siguiente misión altos vuelos ahora sí si no íbamos a repetir la misma no, no, no así no, no, no no, no, no sí no, no no, no 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 ni siquiera no en la será por objetivos bueno, a explorar mapa en busca de esas nuevas armas a mi me da la impresión de que son ¿qué cojones es esto? para encontrar y destruir capullos de los creadores de alien de paso que exploramos podemos seguir haciendo eso es el mismo mapa, entiendo que ya conocíamos de cuando los niños vamos a ver no sé qué había ahí arriba vale a la izquierda de todo, arriba no sé qué es esto granadas de fragmentación en vez de coctones molotov se ha matado Paco aquí arriba no hay nada más o niños vale, es un suelo gracias nada soy Vale, vale. Pues quedaría solo una. Encontrar el último capullo. Listo. Ahora hay que encontrar a Adam. Y nos queda un arma por encontrar. Vale. Librarse del rompejetas. Hay que caer. Y si no me quemo con mi propia arma... Si os fijáis hay como rayos en las vallas estas cuando va a caer el trueno. Habrá que quemarlo. O sea, quemarlo. Hay que meterlo aquí. Hay que mantenerlo entretenido pero aquí. Aquí encima. Ahí está, que venga. Ahí. Vale. Eh, cuidado. Vale, vamos otra vez aquí A traerlo Cuidado, cuidado Tenéis que desaltar y encadenar golpes Cuidado, cuidado Este es el culo de palmar Vale, que alguien me levante aquí a la derecha Cuidado No lo he cogido por poco Ah, que yo lo tengo Cuidado Buena Buenísimo Entiendo que lo habrá que proteger o algo Pero yo todavía no he encontrado el arma que me falta No, 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 no Y este paso no lo voy a encontrar Vale, para arriba Seguro que está en el borde Por lo menos aquí no Voy a ver si es mortíbulo a caída Si no Lo llevamos clarísimo No sé qué he hecho Ni cómo lo he hecho Pero vale De buena me he librado Hombre Para variar La referencia Vale Vale, pues para subir ahí Que acabo de subir yo Buscando Buscando armas Hay que tener cuidado Que hay vagonetas que bajan Hay que esquivarlas Por aquí Por aquí El caso es que por aquí Ya he mirado Sí Sí, por aquí ya habíamos ido Vale Pues vamos A lanzar explosivos Vamos al rompejetas Madre mía Y yo esto lo miro Aquí está el arma Una almádena Una maza Aquí donde estoy yo Una maza Por donde están bajando Los carretillos Por aquí Hay un arma Cuerpo a cuerpo Y tiene pinta De ser un poquito Más dura Que las que tenemos Pásame los explosivos Y se los tiro yo Ahí está Buena Va a llevarse unos cuantos explosivos Espera que tengo que ir a por ti Está aplastando Está deformando Mi perfecto cuerpo Levantarte Levantarte Joder Aquí no hacemos nada Con estos mierdas Aquí No hacemos nada Ah, espera Vale Cabrón Una puta plataforma Y ahora fallo Se las trae también En la misióncilla Hijo de tu puta madre Tío Me acaba de disparar La mierda Esta La mierda Seca Esta Cabrón Ahora tira Ahora tira las vagonetas Más rápido Tira tres seguidas Ahora Ahí está Ahí está No ha costado No ha costado Ah sí, ahí está Los helicópteros Bueno 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 Bueno, tío No lo creo Pues nada Este sí que no me lo esperaba No lo sé Sí que es ¿Tú? No lo sé ¿Tú? No lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, puede saltar! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¿Qué es ese? ¿Qué lleva ese? Vale, llevaba un botiquín. Si los veis con cajas, ya sabéis. Cuidado, cuidado. Las mecánicas, chaval. Vale, si los veis con cajas verdes llevan botiquín. No me he quedado sin juicio, ni granadas ni nada. Tengo que coger un botiquín al frente. Vale, está nada, eh. Ya palma. ¡Mira ahí! Ahí va, ahí va. Ah, ¿es munición? Vale, ahí va otro con caja. El de la verde, el de la verde. Joder. Estos van a explosivos, los cabrones. Estos van a explosivos los cabrones. Y si te incapacitan aquí arriba. Me he quitado la vida, no lo sé. Les digo, que si te incapacitan te quedarás flotando. ¿Cómo va? Bueno, vamos a averiguarlo ahora Voy a dejar que me... Ahí está No, te quitan una vida directamente Así que imagino que si palmas aquí Has palmado Refrostaron un poco en el vídeo Exactamente Otra vez el grande yo Ahí va, Botiquín Lo tienes Me voy a poner aquí a pegarte Dios mío, es el chaval Cuidado que va a hacer carga Eh, Botiquín O lo que sea Venga, que lo tenemos a la mitad ya Cabrón Vale Joder Hostia, tío Oh Vivía muerto Hombre, a ver Nunca se me han dado una vida menos Vale Te voy a dar más de nada Pero vamos Te voy a dar más de nada Cabrón Uh El martillito Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver No tiene ese personaje Confirmamos Sí Aumentamos daño de armas Tiramos por aquí Y vale Vamos a darle caña No sé si será la última esta Vamos allá No sé si será la última Porque normalmente La siguiente me la ponen bloqueada Y después de esta Ya me sale otra vez La primera misión Así que quizás Nos vamos a la misión final Al final Aquí deberíamos encontrar La motosierra Que a ver El martillito Está chulo Y hace bastante A mí la impresión Es que Cada arma que encontramos Es más dura O sea Hace más daño Que la anterior Vale Por aquí no podemos seguir Así que hacia la derecha Nada Así que investigar Perfecto A ver Los coleccionables En sí Si encuentras todos los coleccionables De una misión Te dan un punto extra Para las habilidades Del Del compas Pero tampoco es Obligatorio Buscarlas ¿De una misión? De una misión ¿De una misión? De una misión Eh, aquí aún no va a detonar No, ni tú, no, amigo No, si puedo evitarlo Vale Tienes un botiquín ahí, eh Vale, hay que entrar en estos sitios Deberíamos ir juntos, entonces Sí, sí, sí Vale, pues Me gustaría encontrar las armas Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente Téééééééé Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé